En lo que va de este año, las autoridades municipales en Somoto han logrado avanzar en la ejecución de importantes proyectos de mejoramiento de caminos rurales para favorecer el desarrollo del transporte y la producción agrícola en este municipio. Esto está bueno, sí, bueno, bueno está este trabajo, porque ya no tenemos el problema de la correctad de agua. Ese apoyo, verdad, de componer esta carretera que ahora quedó lindísima, ahora pasan los carros sin ninguna dificultad, no pensábamos, verdad, pero se hizo una realidad, como dice la compañera. Por su parte, la municipalidad ejecutó el proyecto de construcción de más de 500 metros lineales de huellas, cunetas y obras de drenaje en el lugar conocido como la Cuesta del Boquerón, en la comunidad El Guayabo, en Somoto. Como responsabilidad compartida, esto lo hemos hecho con fondos del FOMAD y logramos llegar a Las Pintadas, a Oyoto, al Guayabo, precisamente en la cuesta donde nos encontramos, que es la cuesta muy conocida del Boquerón, y estamos reparando el camino por el Tamarindo. Que es un camino que lo necesitamos para ir a campañas, para ir a predicar, para llevar el evangelio, para llevar la palabra, verdad, y vemos pues que los proyectos, verdad, del gobierno suenan en nuestras comunidades. Asimismo, informaron que se continúa avanzando en este tipo de proyectos en otras comunidades de la zona fronteriza de este municipio. Desde Madrid, para Noticias al Cierre, les informó Germán Alfaro.